y lo que queremos en este mundo abundante, toma aire tres veces, sigues frotando las manos, activando esa energía de abundancia, y exhalas, si quieres cierra los ojos para que vivas esta experiencia de activar esa energía dentro de tu cuerpo, dentro de tu campo cuántico, tomamos aire, y exhalamos, seguimos frotando nuestras manos, que se siga activando, hazlo porque esa energía la vamos a activar, en nuestro cuerpo, en una parte de nuestro cuerpo, tomas aire, y damos gracias por la vida, tú vas dando gracias por lo que quieras, gracias por la vida, por la salud, por el alimento, gracias por los negocios, para los que tienen su trabajo, gracias por el trabajo, por la familia, por la comida deliciosa que hace digestión en nuestro cuerpo, que nos nutre, gracias por nuestros seres queridos, por nuestros medios de transporte, gracias por el dinero que llega, gracias por el lugar donde descansamos, gracias por cada detalle que tenemos en nuestra vida, a nuestro favor, gracias por el día, por la noche, por las personas, gracias por cada momento, por cada situación que nos enseña, nos transforma. Iniciamos esta mañana de meditación, hemos activado nuestra energía en nuestras manos, esta energía que está activa, a partir de este momento, empieza a ser esa transformación de abundancia, de prosperidad, en nuestra vida, y una vez hemos terminado esta introducción, vamos a colocar nuestras manos en alguna parte del cuerpo donde tú quieras que se active, y va a irse por todo nuestro cuerpo, por todo nuestro campo alrededor, energéticamente, y es un campo de energía, entonces, tócalo en las partes que tú quieras. Que todo suceda de acuerdo a la voluntad divina, que todo suceda de acuerdo a la voluntad de Dios, creador del universo, la fuente divina que nos permite estar acá. Activamos la energía y activamos la abundancia y la prosperidad para todos nosotros, que esta abundancia, que este momento sea clave, fundamental para ese despertar de nuestra conciencia, que seamos guiados en este paso a paso, en cada segundo, en cada momento de nuestra vida, para conectar con nuestro ser superior, con nuestra fuente divina, con nuestro Dios y Creador, para lograr ese despertar, poder conectar, poder decir cuánto estamos avanzando en ese proceso de experimentar la vida, y no dejar que la vida siga pasando mecánicamente, con el trabajo, con las cosas que hacemos en nuestro diario vivir. Hoy iniciamos un gran día, desde la abundancia, desde el amor y desde la gratitud. Buenos días compañeras, compañeros, ¿cómo están? Gracias por estar acá, espero que me estén escuchando súper bien, me confirman, voy acá a mirar, permítanme un segundo, que me estén escuchando. Iniciamos esta gran mañana, continuamos con esta gran mañana, felicitaciones por estar aquí, en un espacio de meditación, en un espacio de conexión. Meditar es clave, fundamental, porque nos permite a nosotros iniciar, creo que sí, este es un ejercicio que ustedes pueden hacer cada mañana o en las noches, que podemos hacer, y es un ejercicio que nos conecta consigo mismos, y activamos energía, porque somos energía. Bueno, muy feliz, un día maravilloso, es un día para crecer y para avanzar, es un día para conectarnos. A él les estaba comentando, meditar es un espacio de conexión. Nosotros, al regalarnos meditación en la mañana, meditación en la noche, así sean cinco minutos, es una conexión interesante. En estos espacios, bienvenidos a las personas que se unen por primera vez. Simplemente recomendamos, o recordamos, para que podamos llevarnos a nuestra propia práctica, a nuestro propio mundo interior. Vamos a hablar hoy de dos o tres temas bien bonitos, bien chéveres. Luego vamos con una meditación bien interesante, una de las meditaciones que me gustan, y que sé que les va a gustar a ustedes, que ya la hemos hecho. Pero hoy siento que es un día de repetir esta bella meditación. También agradecer a aquellas personas que estuvieron acompañándonos en el ayuno, de manera activa o al menos de manera energética, que tal vez por su trabajo o alguna situación no lo pudieron desarrollar. Ya en próximas semanas haremos otro ayuno intencionado, con vigilia. Fue un fin de semana muy bonito, un fin de semana donde muchas personas reconocieron su cuerpo, o pudimos reconocer nuestro cuerpo. Este es el tercer ayuno que hacemos. En algún momento hicimos uno de 24 horas, luego hicimos uno de 3 días, y el fin de semana hicimos uno de 3 días. Al inicio se genera un rechazo, que es uno de los temas que vamos a hablar hoy. Rechazo y campos energéticos que dificultan cosas para nuestra vida, pero que nosotros mismos los creamos y los alimentamos. ¿Cómo empezar a quitarlos y bajarlos? Entonces reconocimos nuestro cuerpo, reconocimos nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, cómo antes de iniciar el ayuno ya pensábamos en comer, cómo pensamos que eso era gravísimo, que era algo malo. Bueno, muchas situaciones, y nos dimos cuenta que, por el contrario, el cuerpo descansó, el cuerpo se relajó, el estómago se calmó. También nos dimos cuenta, o aprendimos, por fin, tenía un cabellito y me estaba incomodando. Nos dimos cuenta que hay un post-desayuno, o post-ayuno más bien, en donde tú quieres comerte todo lo que encuentres, te dan ganas de comer, o por el contrario, no quieres comer absolutamente nada. Entonces eso es importante porque cuando uno se incomoda, empieza a decir, oiga, mire mi cuerpo cómo se comporta. Imagínate una dieta emocional o una dieta mental, donde decimos, bueno, hoy no vamos a pensar en miedo, en frustración, en odio, en orgullo, en celos, en envidia. Y pues más se demora uno diciéndolo que ya está comiendo y alimentándose de esos pensamientos, ahora de emociones. Y es chévere desde el cuerpo, porque el cuerpo tú dices, tengo hambre, siento que me está dando como mareo, me dio debilidad. Entonces lo puedes sentir, pero cuando hacemos una dieta mental no se siente nada. A menos de que la hagamos. Y cuando uno lleva varias horas de dieta mental o varios minutos de dieta mental, empieza como a darle ganas de comer, o sea, como empieza ganas de alimentar esa parte psicológica que somos. Y es allí donde empieza un verdadero trabajo, se le conoce como el trabajo del guerrero interior. Se hace como difícil, como que saben, es como retadora y complicada. Pero nada es difícil ni nada es complicado. Es más difícil vivir 50, 60, 70, 80, 90, 100 años dormido inconscientemente, viviendo una vida repetitiva, persiguiendo el dinero, trabajando, trabajando, trabajando. Entonces se es niño, se crece, se empieza a trabajar, se tiene familia, ahora se trabaja para la familia como si no fuera el esclavo de los hijos y tiene que trabajarlos, alimentarlos y sin un despertar de conciencia. Estoy hablando de un estado inconsciente, no que no se haga. Después llega a determinada edad, ya está en sobrepeso, ya tomó mucho trago, se trasnochó, no durmió bien por estar persiguiendo el dinero, madrugaba y llegaba tarde, ni compartió con los hijos por el cual fue esclavo o con las familias por el cual fue esclavo buscando dinero y ni compartió con ellos y cuando ellos ya crecen, pues tienen que repetir el ciclo también e irse a seguir haciendo lo mismo y ya llegas a X edad, puedes tener casa, carro, pero ya se acabará, ya tienes mucha edad, ya no has vivido mucho, lo poquito que vives ya no lo puedes porque no has cuidado el cuerpo por el estado inconsciente, adicional de todas las novelas, películas, series, música y personas que hemos tenido en la vida que han alimentado cadenas de frenos, cadenas de programación que ha sido 100% limitante, no de crecimiento, nunca leímos, de vez en cuando íbamos a la iglesia y adorábamos a Dios el domingo o el miércoles que era el día de la reunión del culto y salíamos y seguíamos siendo los mismos inconscientes y a veces nos portamos bien creyendo que conciencia es portarse bien sino que bien es del ego que lo hace ver como bueno o malo pero en la conciencia ni hay ni bueno ni malo, hay neutralidad y ya se acabó la vida y entonces es bueno que tú te preguntes aquí y ahora si eso es lo que quieres o si es lo que queremos para la vida y ahí es cuando llega la meditación, un momento de transformación, un momento de cambio. Javier y entonces la familia, los hijos y demás, claro hay que enseñarles pero pregúntese algo, sus hijos, nuestros hijos, también soy padre, ¿cómo se están formando? ¿con qué nivel de responsabilidades? Muchas de las personas están en deuda por el ICTEX o el colegio o la universidad de sus hijos y se están formando y preparando tal vez para algo que está bien, puede que sea un título y puede que ejerzan como puede que no, pero conscientemente ¿cómo vamos? O sea, dormidos mecánicamente. Javier, ¿por qué dice que estamos dormidos? No digo que están, que estamos. Porque buscamos ese despertar día a día pero estamos dormidos porque no nos auto observamos, vivimos en el pasado, en el futuro, estamos en estado de placer o de dolor, no en neutro, porque no sabemos para qué venimos al planeta Tierra, no tenemos claro y no me refiero a tener una meta de yo nací para ser cantante, yo nací para ser escritor, chévere saber eso, aunque la mayoría no lo sabe tampoco, pero ¿a qué venimos realmente para poder trascender? Para poder trascender en la vida, para poder ir a esa divinidad diferente dimensión o a ese estado de divino, pero si venimos acá, pregúntate esto, ¿en el estado y en el comportamiento emocional, mental y acciones que tenemos estás evolucionando? cada uno lo puede reflexionar, entonces cuando meditamos empezamos a reflexionar, empezamos a conectar con nuestra fuente divina, tenemos estos espacios y decimos espere, pero yo no nací solo para esto, yo soy hijo de Dios, yo nací para experimentar un amanecer, que de hecho está bonito el amanecer, estoy listo para iniciar este amanecer, para experimentar momentos de amor, momentos de disfrute, momentos de conciencia, momentos de activar los dones de mi alma, los sentidos del alma, y empiezo a reconocerme, bien, entonces vamos a hablar de esta meditación, para llegar a ese punto, vamos a hablar de algo que se llaman las barreras energéticas, cuando no estamos en presencia, cuando no estamos en autoobservación, pues estamos en un estado de distracción, la autoobservación y la presencia o la concentración se logran con la práctica día a día, ¿qué es la autoobservación y qué es la concentración? entonces concentración es enfocarnos en un punto, ¿y cuál es ese punto de nuestra vida en que nos vamos a enfocar? aquí en el presente, en este segundo, de segundo en segundo, y en este presente, que me voy a concentrar, concentración, me voy a autoobservar, para lograr comprender la autoobservación, vamos a poner un ejemplo de observación, en este momento observa ¿dónde estás? entonces estoy en mi oficina, hay libros, hay un tablero, hay agua, hay iluminación, hay un computador, hay un cable cargador, está mi celular, estoy observando, ¿cierto? estoy en estado de observación, ahora, eso mismo vamos a hacer, pero hacia nuestra psicología, ¿cómo voy a observar? entonces, como es auto, porque yo mismo me voy a autoobservar, voy a autoobservar mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones, va a ser muy sencillo, con el tiempo, entonces, en este momento, que estás en el lugar, en que te encuentras, en este preciso momento, aquí y ahora, ya estamos concentrados, porque sabemos que estamos aquí y ahora, en mi caso, voy a seguir con el ejemplo, en mi oficina, entonces, ahora, me autoobservo, lo que está aquí, que me genera, a través de mi pensamiento, entonces, mi pensamiento, puede decir, está amaneciendo, se nos va a ser tarde, entonces, ¿qué autoobservé? un pensamiento, que no es bueno, ni malo, simplemente pensó, ¿por qué dije que se iba a ser tarde? porque, el pensamiento, me llegó a futurizar, me puso en un estado de tiempo, y la conciencia, no tiene tiempo, porque es infinita, sin embargo, a través del tiempo, aprende, o experimenta, más bien, experimenta, y, de allí saca amor y sabiduría, entonces, el pensamiento, en este presente, puede decir, tengo que ir a hacer el desayuno, quiero hacer el almuerzo, ayer esta persona, me dijo tal cosa, tengo que ponerme esta ropa, me da miedo, porque no he logrado esto, ahorita tengo que hacer esta llamada, tengo miedo, de que no funcione tal otra cosa, esa cantidad de pensamientos, pues, es lo que auto observo, y eso que auto observo, simplemente, lo transformo, y siento que se evapora, como el agua, o se ve como humo, que empieza a, desvanecerse, y puedo tener luz y claridad, entonces, vamos a poner un ejemplo, de nuestra vida práctica, nos levantamos, y cuando nos estamos bañando, no nos auto observamos, entonces, mientras uno se baña, puede decir, que agua tan fría, que agua tan caliente, el jabón, el jabón se va a acabar, o el champú, o toca comprar champú, o está bañando, si está pensando en el desayuno, o estamos bañando, y hay pensamientos del trabajo, ahorita me toca hacer esto, pero que mamera con el jefe, encontrarme con este compañero, que pereza que ahorita el transporte, espero que el carro ya tenga gasolina, ojalá aprenda rápido, empiezo a decir, bueno, ya ahorita toca pagar los recibos, y toca pagar una cuota en tantos días, y ojalá se dé esta negociación, pero se está, uno es bañando, bañando, y está creando realidades, mientras se está bañando, está futurizando, y recordando, entonces, como estoy concentrado bañándome, duchándome, estoy en auto observación, estoy viendo todos esos pensamientos, simplemente los transformo, los suelto, los elimino, o los quito, o los observo, y me vuelvo a estar presente, y siento cuando me paso el jabón, siento como me van a caer las gotas de agua, estoy en presencia como me estoy limpiando, estoy en presencia y siento la respiración, mientras me estoy bañando, siento como cae el agua en mi cuerpo, siento como mi cuerpo se está limpiando, y transformé, irme al pasado, irme al futuro, por estar en presencia, y entonces, estando en presencia, escucho mi corazón, o la voz de Dios, o siento mi intuición, y empiezo a conectar con esa fuente divina, y empiezo a recibir información, entonces, en ese momento, mientras me estoy bañando, mientras estoy comiendo, mientras cepillo los dientes, mientras estoy barriendo la casa, mientras estoy camino al trabajo, de momento en momento, estoy en presencia, estoy en esa conexión con la intuición, con la divinidad, y él, o esa fuerza divina, nos va guiando, durante el día, como tenemos mucho corre, corre, atender personas, de transporte, y demás, entonces, a veces, o mejor dicho, siempre estamos en distracción, entonces, que se busca, que empecemos a implementarlo, unos minutos en la mañana, y unos minutos en la noche, a eso se le llama, la auto observación, y estar en presencia, listo, ese es el primer punto, los leo por ahí, buenos días, ok, buenos días, entonces, estamos en esa, en esa, auto observación, ustedes me pueden hacer saber, si hay alguna pregunta, ahí vamos claros, entonces, entre más me estoy auto observando, más estoy en presencia, más estoy en conexión, con esa fuente divina, más estoy en conexión, con Dios, no sólo en el templo, no sólo cuando me arrodillo a orar, no sólo cuando estoy a, sino de momento en momento, es 24-7, ¿por qué? porque si no sería, es como decir, te quiero, a ti, mientras estoy contigo, pero cuando ya no estoy contigo, ya no te quiero, a la pareja, o a los hijos, o a los papás, ¿cierto? entonces, es lo mismo, estoy en presencia, y me estoy observando, y transformando, y el siguiente tema, y pasamos a meditación, barreras energéticas, entonces, al estar en este planeta tierra, que es un juego de matrix, que es un juego de programación, estamos en una tecnología, nuestro cuerpo, es una tecnología divina, es una tecnología súper avanzada, y vemos que todo el planeta tierra, se mueve por tecnología, y avances digitales, y demás, porque es una tecnología, esto es un holograma, esto es una, no es una realidad 100%, es una manifestación holográfica, de la tercera dimensión, del planeta tierra, lo vamos a estudiar, en algún momento, y vamos a hacer ejercicios, para comprobar y practicar, sin embargo, esta experiencia, parece tan real, que nos permite experimentar, el frío, el calor, el hambre, el amor, el desamor, los celos, el sexo, los besos, las caricias, la comida, el postre, el helado, porque parece muy real, ¿cierto? imagínate un juego, donde te pones unas gafas, y vas a entrar a un juego 3D, tú estás sentado, quieto, pero estás viviendo una experiencia, como si de verdad, estuvieras dentro de ese juego, pues eso es este planeta tierra, cuando se empieza a despertar, en considencia, o se empieza a conectar, en considencia, o se empieza a estar, en presencia, tú puedes ver, que lo que te estoy compartiendo, es verdad, o no, pero solo si lo compruebas, bueno, entonces, ya sabiendo que tenemos un avatar, o un muñequito, o un cuerpo físico, que es el que en este momento contamos, con una edad, con una sexualidad, hombre, mujer, y que tenemos una manifestación, y dentro de este juego, se requieren jugueticos, se requieren juegos, juguetes, para vivir mejor, entonces tenemos jugueticos, como una casa, como un carro, como un negocio, como un trabajo, como una habilidad, como tener un conocimiento, pero todos son juegos, porque nada es real, no es real, trascendente, ¿sí? Es decir, tú no te vas a llevar tu casa, tu carro, para otra dimensión, porque eso pertenece, a esta forma de vida, y hay muchas formas de vida, no hablo de extraterrestres, sino formas de tu vida, de tu conciencia, de experimentar, entonces tú no vas a decir, me llevo mi cuenta bancaria, para otra dimensión superior, porque allá no se requiere eso, allá el dinero cósmico, o el dinero funciona de otra manera, o el cuerpo es de otra manera, la energía es totalmente diferente, entonces ese sirve para acá, para este juego del planeta tierra, entonces tú decides, y con tu avatar, con tu juego, con tu jugador, es decir, con tu cuerpo, tú vas a tener jugueticos, para vivir una vida, y una experiencia interesante, o vas a tener pocos juguetes, llamemos, como le dije, dinero, casa, viajes, comida, personas, todas son cosas que se van alimentando el juego, y ahora, como nos hacemos dentro de nuestra realidad, y queremos algo, pero a veces no lo logramos, o no se logra, ¿por qué? porque tenemos una barrera energética, que nosotros desde nuestro pensamiento, hemos creado, y este punto, estos siguientes tres minutos, en la noche lo profundizamos, vamos a hablar de eso, entonces, si tú quieres un carro, si tú quieres una casa, si tú quieres un mejor trabajo, si queremos más salud, si queremos una pareja, lo que tú quieras, lo que tú desees, ya está hecho, ya está dado, por ejemplo, tú quieres viajar, ¿a dónde? a Brasil, a Francia, a Europa, entonces, te digo que ya está dado, porque ya existe, y porque ahí hay medios de transporte, y porque ya hay agencias de viajes, o sea, eso ya está, lo único que, ocupa, es que tú, tomemos, tomemos aire, nos hagamos conscientes, merecedores, entremos en la frecuencia, activemos, que ese viaje, que queremos, que ya está hecho, que Dios ya lo creó, para nosotros, simplemente quitemos la barrera, de lo que no quiere recibir, ¿por qué uno no tiene todavía lo que quiere? porque uno mismo no lo cree, porque uno mismo, no ha despertado el amor a sí mismo, amor propio, para sentirse merecedor, porque uno mismo, tiene barreras inconscientes, subconscientes, infraconscientes, de obstáculos, y uno dice, es muy caro, ni siquiera averigua, cuánto vale, ni siquiera, ni siquiera sabe, qué documentos le pide, no se siente todavía merecedor, solo quiere, no habla con personas, que ya fueron allá, no ve videos de ese lugar, o sea, todavía no está conectado, es decir, que no tiene claridad, de querer ir, y tal vez, aún, no teniendo esa claridad, no investigar cuánto vale, no los requisitos, nada, pero dice que quiere ir, es porque lo vio en una película, porque lo vio en un amigo, en una amiga, que subió en Instagram, y vio la Torre Eiffel, entonces también quiero estar allá, pero en su ser, en su presencia, solo es un querer, pero aunque lo puede hacer, no se da, porque le pone esas barreras energéticas, que no lo recibe, ahora, una persona que dice, no, yo sí quiero ir, o sea, es que me apasiona, yo sueño desde niño, desde niña, con irme para Europa, y conocer, y tomarme las fotos, y ir allá con mi familia, quiero llevar a mis padres, quiero mejor dicho, eso es un sueño, pero es que es costoso, pero es que, quién sabe cuánto vale, pero es que, entonces, esa duda, cuando se quita, pues se da, porque ya está, entonces, ¿cómo quitamos esas barreras energéticas? Podemos decir, bajo barreras, bajo barreras, de miedo, bajo barreras de duda, bajo barreras de que no tengo el dinero, bajo barreras de que es caro, bajo barreras de que es difícil, bajo todas esas barreras energéticas, bajo barreras que no tengo el tiempo, de que no es para mí, que eso, bueno, todas las barreras que quiera, las bajo, y ahora digo, halo energía de abundancia, halo energía de prosperidad, halo oportunidades para mi viaje, halo energía porque ya estoy en ese viaje, halo la energía, me siento merecedor de ese viaje, Dios lo creó también para mí, me siento feliz porque voy a estar en ese viaje, me lo merezco, halo energía que se cumple de acuerdo a la voluntad divina, y empiezo a auto observarme y estar en presencia aquí y ahora, y cuando llegan esos pensamientos los transformo, a que sí estoy en mi viaje, a que sí está dándose, a que me lo merezco, y esa auto observación me ayuda a transformar una nueva realidad, y al tener una nueva realidad, tengo eso que deseo, lo mismo en la pareja, la persona quiere la pareja y primero no se ama a sí mismo, pero quiere que otra persona lo ame, quiere una pareja de determinada manera, pero esa persona no es así, quiere una persona que sea ahorradora, que sea trabajadora, que sea, pero la persona todavía no es así, no tiene hábitos, no está ganando, no está creciendo, no hablo del dinero, sino como persona, no se ama, no se cuida, come en excesos, duerme mal, está en exceso pegado al celular, no se retroalimenta, no hay conexión espiritual, no medita, no camina descalzo, no hace deporte, pero sí quiere una persona que mejor dicho sea casi un semidiós que vino al planeta Tierra para ser la pareja, entonces al no haber esa coherencia interna, al no valorarse uno, pues no atrae eso que quiere, y por el miedo de no tener esa persona como la identidad, de Alisa, termina atrayendo al que no quiere, a la pareja que no quiere, y por ende vuelve y se estrella, pero ¿quién creó esa realidad? La misma persona, pero si se ama, si se que de hecho ya se subió el capítulo, les recomiendo aquí en el canal de YouTube, está el capítulo número 2, el podcast número 2, que está buenísimo, y es sobre amor propio, para la manifestación cuántica, bueno, el tiempo pasa de manera interesante, vamos con nuestra meditación de la mañana, gracias por estar aquí, gracias por conectarse, bajo barreras, gracias, es una excelente acción, entonces es la importancia y los beneficios de la meditación, y de estar en presencia, bajando barreras, porque todo lo que nosotros queremos, ya está, simplemente es aceptarlo, aceptarlo, y aceptarlo, va por acá, la meditación diaria, acá, listos, entonces, nos vamos a divertir con esta meditación, está dividida en varias fases, disfrutémosla, bienvenido, la meditación en seis fases, soy Vishen Lakhiani, y voy a guiarte a través de las seis fases de este ejercicio, vamos a comenzar con la fase uno, trae a tu mente a alguien a quien ames mucho, quizás sea un miembro de tu familia, un amigo, un amante, incluso una mascota, mira a esta persona frente a ti, y mientras lo haces, siente como tu corazón se llena de amor, siente ese amor en tu corazón, ahora, dale a este amor un color, quizás sea azul, o rosado, o blanco, tú eliges, siente tu corazón lleno y rodeado por una luz de este color, toma una respiración profunda, y mientras exhalas, imagina que esta luz de amor se expande desde tu corazón, para llenar tu cuerpo entero, ahora, estás rodeado por esta luz del color que has elegido, y que simboliza amor, toma otra respiración profunda, y mientras exhalas, siente esa luz, irradiando más de tu cuerpo, para llenar la habitación entera en la que te encuentras, y conforme esa luz se expande por toda la habitación, imagina que ese sentimiento de amor, emana de ti, hacia todos los seres vivos de la habitación, cada persona, cada mascota, incluso cada planta, ahora, toma una respiración profunda, y mientras exhalas, imagina que esta luz de amor, se expande aún más, imagina esta luz de amor, llenando el edificio entero, iluminando a cada criatura, llenándolos con este sentimiento de amor, toma una respiración profunda, y mientras exhalas, imagina a este amor expandiéndose aún más, hasta cubrir la ciudad, o localidad entera en la que estás, puedes sentir tu ciudad, o visualizarla, como si la estuvieras viendo en un mapa, visualiza la ciudad, cubierta por la luz de esta compasión, incluso puedes repetir una bendición, hacia todos los seres vivos, que la habitan, como por ejemplo, te deseo una vida, libre de sufrimiento, o, te deseo que tu vida, fluya con facilidad, ahora, toma una respiración profunda, y mientras exhalas, siente como esta luz de amor, inunda todo el país, en el que estás, quizás veas el país, como si estuvieras mirándolo en un mapa, o puede que lo sientas, representándolo, como una bandera, o algún símbolo, míralo, iluminado con la luz de tu amor, imagina que irradias amor, a cada ser humano, cada animal, cada planta, que habita este país, toma otra respiración profunda, y mientras exhalas, visualiza el planeta tierra entero, mira tu nación, en un globo gigante, junto con todos los otros países del planeta, y observa la tierra entera, envuelta en la luz de tu amor, envía una bendición, a toda la vida de la tierra, has completado la fase 1, ahora pasemos a la fase 2, la gratitud, trae a tu mente, tres cosas por las que estás agradecido, en tu vida personal, pueden ser de este día, de la semana, o del último mes, mientras reflexionas en estas tres cosas, enfócate en la emoción, revive en tu memoria, la emoción de alegría, la emoción de amor que sentiste, en cada uno de estos momentos, puedes sentir gratitud, por una palabra amable, que te dijera un amigo, o por un regalo, o por una situación en tu vida, no hagas una simple lista, revive la emoción, asociada a cada escena, y ahora, piensa en tu trabajo, y tu carrera, piensa en tres cosas, por las que puedas estar agradecido, en tu trabajo, y tu carrera, en las últimas 24 horas, o la última semana, o el último mes, podría ser una colaboración, con un compañero de trabajo, o algún proyecto, o un acontecimiento, en tu carrera, siente las emociones, y da gracias, por estos momentos de la vida, que estás apreciando, y ahora, pasamos al tercer nivel, de gratitud, la gratitud, hacia ti mismo, piensa en tres aspectos, de tu ser, por los que estás agradecido, pueden estar relacionados, con tu cuerpo, tu mente, o tu alma, puede ser algo, que hiciste recientemente, o una de tus virtudes, o un rasgo, de tu personalidad, da gracias, y siente gratitud, por tres aspectos, de ti mismo, y siente la alegría, y las emociones positivas, mientras traes a tu mente, cada cualidad, única, de ti mismo, y ya has terminado, la fase dos, vayamos con la fase tres, el perdón, piensa en algún incidente, o alguna ocasión, que te causó sentimientos negativos, puede ser algo pequeño, o algo grande, si apenas estás comenzando, con la meditación, en seis fases, se recomienda comenzar, con algo pequeño, primero, trae a tu mente la persona, o el incidente, que te causó malestar, mientras ves a la persona, o la escena del incidente, frente a ti, siente el dolor, está bien sentir el dolor, en este punto, siéntelo, y trae de vuelta a la mente, cualquier emoción negativa, pensamiento negativo, o sufrimiento, que experimentaste, en ese momento, vas a hacer eso, solo unos instantes, siente el dolor, siente el enojo, si lo hay, ahora, deja de enfocarte, en el dolor, y centra tu atención, en la persona, que te hizo daño, quiero que intentes verlo, desde su punto de vista, aunque al principio, te pueda parecer difícil, piensa, que pudo haber vivido, esta persona, en su vida, que le hizo comportarse, de esa manera, que faltaba, en su vida, que dolor, puede haber sufrido, que le llevó, a herirte, ayuda mucho, recordar esta frase, las personas, que sufren, causan dolor, mientras intentas, ver la situación, desde sus ojos, trata de pensar, cómo ven ellos, el mundo, para bien, o para mal, y qué les puede, haber llevado, a hacer lo que hicieron, ahora, piensa sobre, lo que tú, has aprendido, tras este incidente, cómo te ayudó a crecer, qué conclusión, sacaste acerca del mundo, tuvo este incidente, algún significado, que te ayudó a mejorar, reflexiona, cómo puedes haber crecido, y ahora, mientras sigues mirando, a esta persona, frente a ti, perdónale, hazle saber, que has decidido, dejar de cargar, con ese sentimiento, y ese dolor, y que los liberas, no necesitas, visualizarlos, perdonándote a ti, solo necesitas, perdonarlos tú, y mientras perdonas, a esta persona, ves cómo se desvanece, ves cómo ese incidente, ya no te frena, ni te pesa, de manera alguna, si tienes que perdonar, un incidente, muy serio, puedes repetir, este proceso, con el mismo incidente, y la misma persona, cada día, mientras practicas, la meditación, en seis fases, esto concluye, la fase 3, vamos con la fase 4, ahora, nos trasladamos, desde tus sentimientos, en el momento presente, hacia las impresiones, del futuro, que quieres crear, en la fase 4, quiero que traigas, a tu mente, visiones y sueños, para la vida que deseas, dentro de tres años, recuerda, a menudo, sobreestimamos, lo que podemos hacer, en un año, pero subestimamos, lo que podemos hacer, en tres, así que piensa en tu vida, dentro de tres años, emplea cualquier metodología, de establecimiento, de metas, que hayas probado, y te haya funcionado, y envisiona, es decir, crea en tu mente, una visión de tu vida, dentro de tres años, puedes elegir, una, o dos metas, que tengas, pueden ser, metas de carrera, de amor, de salud, de viajes y aventuras, o algún modo, de expandir tu mente, tu cuerpo, y tu alma, mientras visualizas, estas metas, hazlas tan vívidas, como puedas, emplea tus cinco sentidos, ¿qué ves? ¿qué escuchas? ¿qué hueles? Busca un color, exagera, y resalta los colores que veas, intenta hacer la escena, lo más vívida que puedas, si tu vista, no es tu sentido, más dominante, no te preocupes, simplemente, concéntrate, en tus otros sentidos, piensa en esta meta, como si ya estuviera sucediendo, y mientras ves, esta meta ya cumplida, trae a tu mente, los sentimientos, y emociones, que asocias, con esta meta, ¿qué sientes? ¿cómo te sientes? ¿qué asociaciones, sentimientos, y pensamientos, te vienen a la mente, al saber, que lo lograste? Te voy a dar unos minutos, para seguir visualizando, estas visiones de tu futuro, recuerda emplear, tus cinco sentidos, ¿qué ves? ¿qué escuchas? ¿qué hueles, tocas, y saboreas? Ponle un color. visualiza con colores brillantes, incorpora todos los sentimientos, que asocias a tu meta, las emociones que sientes, cuando piensas, en esta meta ya cumplida, enfócate en este sentimiento, observa los colores, enfócate en las emociones, Has concluido la fase 4, tu visión del futuro, pasemos a la fase 5, tu día perfecto, aquí, teniendo en cuenta, tu visión del futuro, vas a visualizar, el día de hoy, transcurrir, maravillosamente, si estás haciendo esta meditación de noche, verás transcurrir el día de mañana, maravillosamente, si ya es de día, visualizarás el día de hoy, piensa en tu día, como una serie de etapas, y observa cada etapa transcurrir, a la perfección, vamos a comenzar con tu mañana, cuando acabas de despertar, y de terminar tu meditación, establece la intención, de cómo quieres que se desarrolle tu mañana, imagina que te preparas para el trabajo, y llegas al trabajo, observa tu trayecto transcurrir a la perfección, observa tu mañana en el trabajo, transcurrir de forma bella, con caras sonrientes, sincronicidades hermosas, paz, y tranquilidad, en todo lo que tocas, visualiza tu hora del almuerzo, ir muy bien, estás inspirado, conectas profundamente, con la gente, y esa etapa transcurre, de forma pacífica, y positiva, puedes visualizar reuniones, o eventos que estén programados, para el día, y establecer la intención, de que todas transcurran bien, de forma pacífica, tranquila, maravillosa, y emocionante, mientras tu día se desenvuelve, imagina que vuelves a casa, o quizá, que sales con amigos, observa tu etapa, después del trabajo, y ve como transcurre, maravillosamente, llena de risa, relajación, gozo, y felicidad, puedes verte a ti mismo, cenando con tu familia, o amigos, sintiendo una profunda conexión, tranquilidad, amor, y gozo, observa como tu noche, transcurre maravillosamente, y ahora, visualízate yendo a dormir, para tener un maravilloso sueño, reparador, y saludable, has concluido la fase 5, vamos ahora con la fase 6, la bendición, ahora que has iluminado tu presente, y has visualizado tu hermoso futuro, pide una bendición, para ayudarte, en el viaje de tu vida, pide esta bendición, a cualquier poder superior, en el que creas, o puedes bendecirte internamente, una bendición, en forma de oración, que conecte las 6 fases, a cualquiera que sea tu religión, o práctica espiritual, si eres ateo, piensa en la bendición, como una simple afirmación, y un cierre para todas las intenciones, que estableciste, en la meditación de las 6 fases, ya has terminado con la bendición, y has completado, las 6 fases de la meditación, ahora voy a contar del 1 al 5, y a la cuenta del 5, estarás bien despierto, sintiéndote maravilloso, en perfecta salud, sintiéndote mucho mejor que antes, 1, 2, 3, estás listo para abrir los ojos, a la cuenta del 5, sintiéndote maravillosamente, y en perfecta salud, sintiéndote mejor que antes, 4, 5, ojos despiertos, bien despierto, sintiéndote alerta, estupendo, positivo, descansado, mucho mejor que antes, y listo para el siguiente paso, en tu vida, soy Vishen Lakhiani, muchas gracias por acompañarme, en esta meditación, de las 6 fases, gracias, gracias, gracias por esta meditación, una de las meditaciones favoritas, 6 fases de amor, de gratitud, de crear el día, de bendición, de perdón, de soltar, gracias por estar aquí, gracias por regalarte este espacio, iniciamos este gran miércoles, hoy nuestra frase del día es, el universo conspira a nuestro favor, vamos a estar recordándola, y tú te activas también con esa energía, todo lo que te esté pasando hoy, lo que tú digas bueno o malo, es el universo conspirando a favor, si ves que no es algo como tú querías, es soltando el control, y el universo está haciendo que eso sea así, porque es a tu favor, porque es a nuestro favor, nos vemos a las 9 y 30 de la noche, gracias, espero que les haya nutrido esta meditación, que haya conectado, que hayan podido soltar, que hayan podido perdonar, que hayan podido activar ese amor, iniciamos desde la madrugada, así con la mañana, activando la energía de la abundancia, así que hoy tu cuerpo, tu vibración, está en modo abundancia, y así mismo lo vamos a mantener, un feliz día para todos ustedes, gracias, gracias, ya activamos en el grupo, para los comentarios, y que la palabra...